Bueno, Janina, ¿hace cuánto estás en Copa? Bueno, estoy desde el año 1999. Suena como hace mucho, mucho, mucho tiempo. En realidad es así. Inicié cuando empezamos a volar a la Argentina, en realidad aún más antes de que Copa empezara a operar en la Argentina. Copa comenzó operaciones el 27 de noviembre de 1999. Desde ese momento estoy. Con un vuelo a Buenos Aires, a Ezeiza. Sí, empezamos a volar a Ezeiza cuatro veces a la semana en ese entonces. Y bueno, yo ingresé como agente de counter a la compañía. ¿Eso significa...? ¿En Ezeiza? No, agente de counter nosotros llamamos también a la gente que atiende en las oficinas, la venta de boletos en las oficinas centrales. Y después, te cuento un poco mi historia, al año pasé a ser ejecutiva de cuentas, atender grupos y ya otro tipo de negocios. Luego ejecutiva de cuentas. Empecé con el programa también nuevo de Copa Vacaciones. Es un producto que nosotros tenemos con mayoristas que son socios estratégicos que promueven los productos en base a nuestras rutas. Pero en esa época, cuando Copa arranca, ¿ya era también como un... ¿No era el hub de las Américas o si ya se llamaba o pintaba eso? En realidad el hub de las Américas se crea como en la década del 80, con muy poquitos vuelos en realidad, pero ya con una estrategia bastante definida. Es por eso que desde ahí se empiezan a ver estratégicamente los destinos donde se tendría que empezar a volar. Entonces, desde ahí iniciamos, por eso en el 99 comienza Buenos Aires, en el 2000 comienza San Pablo, ahí a un año de diferencia. Y bueno, retomando a mi historia, pasé a ser ejecutiva de cuentas, y luego de ser ejecutiva de cuentas, como a los 6, 7 años, me convertí en la gerente de ventas de la compañía. ¿Ya ahí cuántos vuelos había? Ahí teníamos un vuelo al día. ¿Ya la semana al...? Claro, y un segundo operando tres veces a la semana. Ok. Cuando luego me convertí en gerente de ventas, estuve varios años como gerente de ventas, y hace tres años atrás, bueno, soy la nueva gerente general. En todo este periodo hemos crecido muchísimo como compañía, y también en la Argentina. Pues imaginate que nosotros empezamos operando cuatro vuelos a Ezeiza, y en el 2008 nosotros empezamos, abrimos la ruta de Córdoba, con vuelo diario actualmente. ¿Pero también arrancó con cuatro o algo así? También. Siempre nosotros abrimos los vuelos por lo general... Como Rosario ahora, con cuatro. Como Rosario, ahora que empezó en julio, con cuatro vuelos a la semana. Bueno, y Rosario se va en noviembre a diario. Entonces vamos a terminar el año con vuelo diario en Córdoba, vuelo diario en Rosario, y 17 frecuencias semanales en Buenos Aires. O sea, 31 vuelos a fin de año por semana. ¿A partir de noviembre? A partir de noviembre, 31 vuelos. Semanales. Para compararlo con los limitrofes, ¿cuántos vuelos tiene Santiago Chile, te acordás? Sí, tiene cinco vuelos al día, y un sexto vuelo que va a empezar a operar durante la temporada. O sea, que cada tres horas hay un avión de... Sí. Y bueno, eso también a nosotros nos duele un poquito, porque nuestro mercado es mucho más grande, y tenemos una gran necesidad de tener más vuelos en Buenos Aires. Pero nuestros vecinos están muy bien servidos por Copa. En Paraguay, ¿cuántos hay? ¿Ahora suben uno, puede ser? Nos vamos a tres vuelos también, en Asunción. ¿A tres diarios? Sí, en realidad sería dos vuelos diarios, más un tercero. Sería como Buenos Aires, pero serían más o menos de Buenos Aires. Hay un tercero. ¿Se puede saber más o menos? O sea, ¿ustedes saben si hay mendocinos que se van por Santiago? ¿Hay chaqueños, formoseños que se van por Asunción? Sí, tenemos muchos pasajeros saliendo por estos destinos. La realidad es que lo que nosotros queremos es ofrecer más vuelos desde la Argentina, no solo saliendo, sino también para aquellos pasajeros que quieran llegar al país, que no tengan que hacerlo por un país limítrofe, sino directamente puedan llegar incluso a las provincias, ¿no? Lo que nosotros siempre decimos es que al utilizar otro aeropuerto se pagan tasas en otro mercado y no quedan en la Argentina. Todo ese volumen de ingreso adicional que podríamos tener. Entonces, es por eso que nosotros, nada, seguimos tratando de buscar más... ¿Y por dónde pasa eso? ¿Es un problema del acuerdo entre los países? ¿Es frecuencias? Sí, es un tema de acuerdo bilateral que nosotros estamos utilizando la capacidad total del bilateral que hay entre Panamá y Argentina. Pero bueno, realmente, y esto es algo que hay que destacar, nosotros durante mucho tiempo quisimos empezar a volar a Rosario, pero solamente lo hemos podido hacer gracias a esta nueva gestión que nos está permitiendo operar esas frecuencias adicionales que estaban en el bilateral, ¿no? Por eso, o sea, todavía no se amplió el bilateral. Ustedes podrían haber volado a Rosario con el acuerdo que existía, pero no tenían el permiso. Anteriormente, exacto. Ok. Y ahora sí están al tope con los 31. Ahora estamos al tope, sí, con estas frecuencias. Por eso que estamos como a la expectativa de que haya una reunión bilateral entre Argentina y Panamá para ver si puede crecer las rutas entre estos países, ¿no? ¿Y crees que si, bueno, además de aumentar las frecuencias, si eso se amplía, ¿se podrían aumentar los destinos? ¿Los destinos en la Argentina? Sí. Sí, por supuesto. Nosotros estamos muy interesados. En realidad, el modelo de negocios de copa es volar no solo a la ciudad capital, sino también a las diferentes ciudades importantes dentro del país. Es por eso que nosotros volamos a, bueno, a Córdoba, volamos ahora, empezamos a volar a Rosario. En el caso de Brasil, hay seis destinos a los cuales nosotros volamos. No es solamente seguir poniendo frecuencias a una misma ciudad. Y eso también genera un beneficio increíble para el pasajero, tanto el que sale como para el que llega, que llegue justo al destino que quiere elegido. Y también hay, es un efecto derrame en cuanto a los ingresos. ¿Este problema de bilaterales en el resto de los países no existe? O sea, ¿en Brasil ustedes...? Por ejemplo, en Brasil es mucho más fácil poder conseguir los permisos y en el caso de Chile hay cielos abiertos. Claro. Entonces, yo creo que en 24 horas cuando uno presenta el saludo de solicitud en Santiago está aprobado. Es muy diferente la situación que nosotros tenemos. Vemos un cambio muy importante y muy interesante en la gestión actual. De hecho, estamos muy agradecidos por el vuelo a Rosario que tanto hemos buscado. Pero bueno, todavía tenemos como mucho más oportunidad, ¿no? Y vos, como Argentina, ¿qué ciudades pensás que podrían existir como destinos de Copa? Y yo creo que inicialmente Mendoza. 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 Después hay otras que también estamos evaluando, no es solamente la única. Pero hoy sí está como estudiado que Mendoza sería muy importante, sobre todo por la cantidad de pasajeros que ya, digamos, no solo tenemos cautivos saliendo, sino también por el, digamos, lo que es el destino. O sea, el destino fuera, la ruta del vino, todo el mundo la conoce, todo el mundo quiere conocer esa región de la Argentina. Y pensando también en un destino como importante, ustedes a Foz de Iguazú no vuelan, pero podrían volar a Foz. Totalmente. O sea, pero también podría estar Argentina trayendo a que volaran a Iguazú. Así es. Ojalá sea eso y no como lo que tuvo que pasar con LAM Perú. Por eso, ¿qué clase de pasajeros tienen ustedes en los vuelos que, tanto de pasajeros que vienen o los que se van? ¿Son de negocios, es mixto, turistas? Nosotros tenemos una diversidad bastante importante. Como nosotros, nuestros vuelos van a Panamá, pero se distribuyen a 74 destinos en conexiones inmediatas. O sea, tenemos dentro del vuelo a pasajeros que quizás puedan ir a Bogotá por negocios, o se estén yendo a Punta Cana, a Curacao, a Aruba, a Bahamas, a Miami, o se queden directamente en Panamá, ¿no? Sí. Entonces tenemos una diversidad tan, tan grande de pasajeros salientes, así como entrantes. Porque nosotros tenemos muchos pasajeros de negocio que vienen a la Argentina, ya sea a Buenos Aires o al interior. Rosario es un punto muy interesante para nosotros, para el corporativo receptivo. Y también, obviamente, en lo que es vacacional o étnico, como se le llame, que es gente que va a visitar a sus familiares, ¿no? ¿Qué porcentaje de ocupación hay en promedio? Y la verdad que es muy alto. Es muy, muy alto. ¿En los tres destinos? En los tres destinos. Y sobre todo en Buenos Aires, que volvemos a lo mismo, el mercado es tan, tan, tan grande, y nosotros para 74 destinos solamente tenemos dos vuelos y medio, digamos, al día. Si nos comparamos con Asunción o con Santiago de Chile, vemos que estamos como muy por debajo de lo que deberíamos volar. O sea, realmente la ocupación de Buenos Aires es altísima y tenemos una muy buena ocupación también en Rosario y en Córdoba. O sea, ¿fue fácil Rosario entonces? La verdad que nos fue muy agradecido porque el mercado nos ha recibido de una forma increíble y hablo en todo sentido, ¿no? Porque desde el presidente del ente de turismo, la intendente, gobernador, secretario de transporte, realmente todo el mundo nos ha abierto las puertas. Así que se nos ha hecho como mucho más fácil todo. Si bien, obviamente, Copa tiene un montón de destinos, si yo te pregunto, ¿dónde van mayormente los argentinos? O sea, ¿te dividiría a Colombia, Caribe, México, Costa Oeste o Costa Este, Estados Unidos, sabés? Todo va a depender de qué origen estemos viendo. En el caso de Buenos Aires es sobre todo Caribe. Yo soy mucho pasajero de negocio. Caribe con México también lo incluyo, ¿eh? Y mucho pasajero de negocio. En el caso de... estamos hablando de los pasajeros salientes, ¿sí? En el caso de Rosario y de Córdoba, al estar el pasajero, o sea, a tan solo un remis del aeropuerto y del avión, se abre todo el abanico de opciones que nosotros tenemos. Incluso, o sea, se abre Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Caribe, de todo. Incluso, incluso también, nosotros tenemos operando hacia Panamá muchas aerolíneas que son europeas. Bueno, el Tarkish también está volando, considerada europea también. Y muchos pasajeros del interior vuelan con nosotros a Panamá y toman la conexión desde Panamá hacia esos destinos. Perfecto. Por la conectividad también que les ofrecen. Y si lo vemos al revés, ¿de dónde ves que vienen más a Buenos Aires puntualmente? Porque, digo, ustedes tienen una buena conectividad con la costa oeste. ¿Vienen norteamericanos por esa vía? Porque si no, se tendrían que ir a Dallas, se tienen que ir a Miami. Hay muchos de costa oeste que vienen con nosotros, que la verdad que la conexión es fantástica. El tiempo total, que nosotros llamamos el uptime, es, creo que hoy es el mejor, digamos, para trasladarse de la costa oeste hacia Argentina o viceversa. Y hay muchos pasajeros también viniendo de México, de Colombia y Centroamérica. Ok. Hacia el argentino. Cuando tengan los aviones nuevos, no sé cuándo llegan los Max, ¿el año que viene? El año que viene. ¿Esos qué beneficios tienen los argentinos? ¿O no? ¿Tienen mayor capacidad? Tienen mayor capacidad y mayor experiencia, mejor experiencia en vuelo. Es mayor estabilidad, entonces las turbulencias se sienten mucho menores y sí, es más capacidad. Entonces uno ve como es un avión un poco más grande. ¿Hay más asientos? Más asientos, un 30% más de capacidad. Ah, o sea, ¿es más grande que el 800? Es más grande. Guau. Y esos los van a usar en vuelos largos, o sea, que Buenos Aires sería uno o no? Y todavía no está. No se sabe, pero estimamos todos que Buenos Aires sería uno de los primeros que tendría ese avión. Porque, ¿cuál es el vuelo más largo que tiene ahora? Hoy Montevideo. Montevideo. ¿Pero San Francisco? ¿O media hora más? No, no tanto, ¿eh? San Francisco está más seis horas. Yo diría que sería penalizado. ¿Por otra cosa? Está penalizado por otra cosa, por lo que es la ruta. Pero no por... Por distancia. Por distancia. Perfecto. O sea, igual... O los cargos y haciendo Montevideo. ¿Y el Max no va a tener ninguna penalización? O sea, no va a tener... No tiene penalización. Llega a Calafate, me han dicho. ¿Desde dónde? Desde Panamá. Bueno, ojalá. Bien. Ojalá. Cuando estaba United, que era muy fuerte con Copa y demás, y United tenía un acuerdo fuerte con los bancos y la gente muchas veces canjeaba, terminaba canjeando con Copa porque era parte del programa. No sabés si hay chance de ahora que tienen presencia en tres ciudades y con tantos vuelos de que avancen con algún banco o...? Estamos evaluando alternativas. La realidad es que como el programa es muy nuevo, recién tiene un año, se empezó a trabajar con los bancos de Centroamérica y de Colombia, donde nosotros somos mucho más fuertes. Y a partir de ahí se están evaluando otros mercados. Nosotros somos uno de ellos, para ver si tenemos algún banco con tarjeta cobrande. Ok. Pero bueno, por el momento no hay ninguna novedad que podamos comentar. Ya que mencionaste Colombia, me había olvidado eso. Muchos argentinos deben ir a Colombia por Copa. O sea, hay un problema de acuerdo, el bilateral es muy chico y ahora la TAM se metió con un vuelo a San Pablo. ¿Copa Colombia no hace internacionales más que a Panamá o tiene vuelos? Porque Copa tiene una... Sí, 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 tenemos vuelos internacionales, Bogotá, México, por ejemplo, Bogotá, Punta Cana, sí hace vuelos internacionales. ¿Existe esa posibilidad de que si amplían el bilateral con Colombia se metiera Copa o pensás que directamente sería siempre con Panamá? No, yo creo que podría interesarle a Copa por lo menos estar presente o escuchar el bilateral. Siempre nuestra estrategia es pasar por Panamá, que los vuelos sean a Panamá porque el hub en realidad es ahí, el centro de conexiones. Colombia si bien tiene vuelos internacionales... Es un destino final. Es más un destino final y no podríamos ofrecer la misma conectividad que podríamos ofrecer a través del hub de las Américas, ¿no? Panamá. Para cerrar, ¿por qué tendrían que viajar por Copa? Bueno, yo creo que hay un montón de razones, pero te voy a mencionar como las más importantes. En primer lugar, es una compañía confiable. ¿Y qué me refiero con esto? Nosotros, nuestro primer compromiso como compañía es la seguridad. Entonces, creo que cualquier persona, digamos, esto lo valora muchísimo. Pero más allá de esto y cosas como mucho más tangibles, es el cumplimiento y la puntualidad que nosotros tenemos. El cumplimiento significa todos aquellos vuelos que se publican, si salen, ¿no? O si hay cancelaciones. Y nosotros tenemos el 99.8% de cumplimiento. Eso es casi como que todos los vuelos salen. No solo que salen y no hay cancelaciones, sino que lo hacemos a horario. Somos la aerolínea más puntual de América y una de las más puntuales del mundo. Sí. Y eso realmente es bien tangible para el pasajero porque cuando uno se va de negocios o de vacaciones, uno ya está pensando en llegar al destino, a la reunión o directamente a empezar las vacaciones, ¿no? Así que es una compañía consistente y generamos eso, ¿no? Confiabilidad al pasajero. Y, bueno, también hemos sido bastante premiadas este año como mejor aerolínea Centroamérica, Caribe, mejor tripulación. Así que son varias las razones para elegirnos y, bueno, una diversidad de destinos que, bueno, el problema está en realidad en cuál elegir. Perfecto. Así que son varias. No, por favor, a vos.